Señor, sin tu presencia nada puedo hacer, Padre Sin ti nada puedo hacer, Señor Porque tú eres mi fuerza Porque tú eres mi fortaleza, Madre Píritu Santo No sé qué haría sin tu presencia ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Sin ti, Dios mío No sé qué haría sin tu presencia ¿A dónde iría, Madre Píritu Santo Solo no puedo Solo no puedo Ayúdame, sé Solo no puedo Solo no puedo, Madre Ayúdame, sé Sin ti nada soy, nada puedo hacer, Madre Píritu Santo No puedo No puedo Ay, dale palmas fuertes al Señor en esta noche A ver, dale palmas, dale palmas, dale palmas Vamos a la banda con el misterio Fuego y sanidad Siempre peleando la buena batalla Aunque fuerzas ya no tengas Piden al Señor de los cielos Él es tu fortaleza Él es quien te ayuda siempre Él es tu amaro, tu fortaleza Nuestro prontocilio Alábale, 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 alábale Al quien vive, al quien reina para siempre Y sigue llevando la obra de Dios Pastor Central, Mauricio Antonio Padiona Y esposa, Francisca y Auri No sé qué haría si tú creces ¿A dónde iría sin ti, Dios mío? No sé qué haría si tú creces ¿A dónde iría sin ti, Dios mío? Lo puede ser No sé qué haría si tú creces No sé qué haría si tú creces Nada puedo hacer alejado de ti Nada puedo hacer separado de ti Porque tu palabra dice padre Que separado de mí nada podéis hacer Y las hojas de los árboles se mueven Si no es por tu presencia ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo tú eres santo! No sé qué harías en tu presencia ¿A dónde irías en ti Dios mío? No sé qué harías en tu presencia ¿A dónde irías en ti Dios mío? ¡Ay, Señor! No soplo, no puedo, ayúdame, sí Solo no puedo, ayúdame, Señor Y nada puedo hacer alejado de ti Y nada puedo hacer separado de ti ¡Nada puedo hacer! Ayúdame, fortaleza mía, dile Ayúdame, Padre En mi soledad En mi angustia Cuando nadie me ve Ayúdame, Padre Cuando débil me siento Cuando fuerzas ya no tengo Ayúdame, Padre Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Señor, yo no puedo, ayúdame, Señor Y nada puedo hacer alejado de ti Y nada puedo hacer, separado de mí Y nada puedo hacer, alejado de mí Y nada puedo hacer, separado de mí Porque contigo somos más que vencedores Porque con tu ayuda todos podemos hacer padres ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Que vive para siempre! Solo no puedo, ayúdame sin Solo no puedo, ayúdame sin Y nada puedo hacer, alejado de mí Y nada puedo hacer, separado de mí Solo no puedo, ayúdame Solo no puedo Y nada puedo, alejado de mí Y nada puedo hacer ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete!